El Sindicato Unicano de Electricistas Radio Buenas tardes, compañeras, compañeros A veces uno escucha por ahí expresiones que quizá no embolan en el asunto que tenemos entre manos y sé, entiendo perfectamente bien que hay compañeros que quisiera que fuéramos estrictamente a un asunto judicial Pero el conflicto en el que estamos viviendo tiene distintos ángulos no es un conflicto plano es un conflicto con variantes, con vulneraciones, con ángulos y hay que buscar el mejor entendimiento para valorar en dónde estamos metidos y hasta dónde quieren llegar Pero el conflicto en el plano pues entonces no se habla de la misma manera entre la dirección del sindicato las comisiones de trabajo y desde luego a los jubilados y los dignos compañeros de resistencia Ahora, si tenemos formas de expresarlas es porque ustedes mismos, nosotros mismos pues nos venimos preparando para ser buenos representantes, buenos jubilados buenos dirigentes yo creo que eso no está mal por el contrario, creo que está bien porque tendremos un sindicato mejor preparado para que no nos alarguen como nos alarguen hace casi 6 años en un conflicto inédito que nos tambaleó, cindró las bases más sólidas del sindicalismo méxico ¿qué es el sindicato mexicano de los fascistas? don señores, pido por favor que podamos entenderlos y que si estamos analizando las cosas lo hacemos con el mayor de los propósitos de que todos estemos enterados adecuadamente, compañeros y cinco hermanos ¿cómo decir que vamos progresando? que vamos en el rumbo de resolver a través de una empresa generadora de electricidad y a través de una sociedad cooperativa decirlo así, claramente subimos también ahí vamos, ojalá lleguemos a buen término a buen cuerpo pero en esos cientos años se han descubrido un millón de cosas dentro de nuestro conflicto y en el ámbito nacional los conflictos que tenemos hoy tenemos para desgracia nuestra un país convocional en lo político, en lo social y en lo económico y en esa convocción o dentro de esa convocción está el conflicto del sindicato mexicano de los fascistas y están en los conflictos de tipo político y de tipo social no estamos para hablar no queremos olvidarnos del sindicato de Cataya eso quisieran los gobernantes que le dieran los carpetazos a esos conflictos para llevarse la tranquila y lo que hicieron en la Yosinapa y en Cataya y en otras partes como Sonchicuau es un golpe que aunque sea para un núcleo es un golpe para los mexicanos compañeras y compañeros porque está desatada la represión del Estado y en cualquier momento esa represión puede ir a a los conflictos sociales como los maestros en todo caso mexicanas y acá son nosotros mismos no es casual que una vez que se decide lo que la sociedad cooperativa protocoliza el CUNY y ahora estamos en una posible sociedad mercantil con Monta Enchi con el sindicato mexicano de un chisa que es una empresa generadora que desemboca como resultado de un contrato colectivo porque en estos tiempos no es casual que en los medios de comunicación con parcerales o con medios de la de solos que con montajes políticos venga una investida mexicana de medicinas que ponga entre nicho nuestra capacidad de negociar de posibilidad que llega al trabajo tal vez así que a la comisión que negocia por parte de las elecciones sindicatos y de nuestros sindicatos la empresa vota en y ya lo cuestionó a nuestra comisión negociadora y les dijo bueno están de acuerdo en tu organización en lo que estamos haciendo la respuesta fue clara desde luego que sí porque se votó aquí el acuerdo de entendimiento la ruta y los anexos y hubo votaciones en principio algunas cuatro por ahí y después se votó se votó unánimemente ¿qué quiere decir? la culpa es casual que se juntan en los medios a quien traicionó el sindicato asesencialmente así y ahora la Procuraduría de Justicia tiene que disculparse porque se levantó un debido proceso pero eso no quiere decir que se enganse ¿es eso lo cantar? ¿por qué lo montan? ¿por qué después de todos los pacientes de silencio hoy vienen a montar a este tipo? pues claro hay quienes no están de acuerdo que les dio resuelva y entonces se van a poner a los trátulos y fueras en el camino y montajes para ver si es posible descalidar la negociación ¿por qué el que fue expulsado hoy también está en los medios? primero porque nuestra debe se vinculó se robó 20 tallas las margaritas de la ciudad está a punto de ser encarcelado pero además si descarga la negociación entonces puede cumplir sus objetivos de poder retomar la disolución del sindicato y apropiarse a obtener las propiedades el patrimonio de todos nosotros el patrimonio del sindicato del sindicato de la discusión entonces estamos ante eso y estamos ante un escenario que es muy difícil para nosotros ya dirigirlo en grave se toca en la discusión pública de la discusión que no hay conflicto de intereses en los de la Casa Blanca tampoco en los de Marginalco tampoco en los de Gustavo Anderazán etcétera ya solamente el más patético de los hombres ilusos se daría bien servido reconociendo que el Chapo no se jugó porque era muy valiente porque era muy inteligente mostraron mostraron y en ese escenario y en esos trombritos y en ese brutal escenario que ya se planteó aquí hace 15 días y hoy tenemos que ir a caminar tenemos el peso unificado con referencia al dólar de más de 17 y tantos centavos se ha depreciado más de 30 en ese 60 y el asunto dólares y el asunto es también la depreciación del costo de Marginalco que se ha depreciado más de 50 por ciento presupuestado de 79 pesos al inicio de la gestión y vemos como hoy los compañeros ni mis no tienen más de 9 millones ni trabajan ni estudian porque no hay oportunidades en México y dicen aunque todo le empleo en este último mes unas audaces que vamos a escuchar tanto en los spots de televisión de manera descarada como hoy la segunda puede detectar estos neoliberales compañeras y compañeros aunado a eso ya hay cambios en el gabinete que afortunadamente no le pitan interrupción del sindicato porque se mantiene con quienes tenemos el trato para resolver el conflicto pero que se hizo unos enroques uno para allá otro para acá quitar las que tenía educación para poner al unio de comunicación social de la presidencia para meter y insertar una posible carrera de la presidencia y poner Antonio Mil en desarrollo social porque ya no les garantiza nada de cooptación y de convencimiento y chantaje para el voto la quitan y ponen Antonio Mil que fuera de relaciones exteriores y ponen a el mismo así mujer en el área de la Secretaría de Relaciones Estirales y Parque en el voto maquillar maquillar y maquillar el asunto del escenario jurídico nacional porque la tienen en China no pueden con los conflictos sociales no pueden con los conflictos políticos y mucho menos pueden con el asunto de la economía del país y en ese sentido entonces reviste una real importancia lo que está haciendo el sindicato de mexicanos y oficistas lo que estamos haciendo todos para buscar resolver ya totalmente el conflicto pero a qué nos vamos a enfrentar o a qué nos estamos enfrentando como mexicanos como obreros y como unidades ustedes ven que cuando se dice por parte de Ligaray 135 mil millones de pesos se acerca del presupuestario del 2016 empezando a ver está bien antes que lo recorten a mí no lo van a sacar no, no, no cuando se toque un reporte resulta estará que ver en qué rubros del presupuesto de pesos de la federación quieren reducir esos 135 mil millones de pesos ya lo hemos dicho aquí hasta alcanzar si no vamos a repetir cada vez que tengamos chance están así los privados los patrones así están para aniquilar los sistemas jubilatorios y pensionarios porque eso es una sangría pagar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores que hemos construido de infraestructura de desarrollo para el país y así está y ante ese escenario aparte del presupuesto base cero que aquí ya lo hemos mencionado está la política internacional del petróleo reducir el petróleo a su microexpresión para que los países productores de petróleo que no estén integrados a doper puedan abaratar y abaratar el petróleo y entonces en el caso de México tengamos que ajustar los cinturones que luego se nota que no se van a ajustar los cinturones que necesitan canzones como Agustín Cáceres ¿no? le quieren facultar el cinturón a los que ya estamos más tardos que un parillo ¿esa es la realidad? antes de cenar hoy puedo decirles a ustedes que nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores está con los nuevos accionistas que con los que estamos buscando a través de la sociedad de Tanti que es una empresa generadora en la que se nos entregarán las empresas generadoras hidroeléctricas de dos termos y las minigeneradoras está nuestro compañero Martín hoy con la empresa para coordinar la promoción y llevar ante la Junta Federal de Conciliación de la Universidad para su registro el contrato colectivo de trabajo que requerirá entre la Junta EF y el Sindicato de la Universidad eso es lo que está haciendo nuestro compañero Martín ¿qué? virtud de que se cumplen los anexos A, B, C y D el sistema que ve con las fábricas y talleres ah pero perdón perdón en realidad tienen que para tomar para que tomemos las plantas constituir una social y hasta el proceso conseguir los permisos de explotación de estas plantas generadoras por parte de las que trae energía y también conseguir el permiso por parte de la Comisión de Seguridad de la Aferquía para la generación porque en ese conflicto que vamos a sostener el gobierno se compromete a comprarnos la electricidad que genera y para recibir las plantas generadoras tiene que hacer también un acta de entrega y recepción la entrega por parte de CTI y la recepción por parte de ESME para constituir esa empresa generadora y en el terreno en el rumbo de la operativa buscar que se nos entreguen las fábricas y talleres y los premios porque cómo poder desarrollar y qué premios van a desarrollarse los trabajos de la sociedad cooperativa entonces estamos buscando no solamente recuperar las fábricas y talleres sino los premios para poder concorrar estructuralmente la sociedad cooperativa dentro de esa cuestión compañeras y compañeros está el caso de que para que una vez que se cumplan esas cuestiones se pueda buscar la liquidación de los trabajadores tenemos que decirlo si nosotros mientras no nos liquidamos no pueden liquidar su totalidad no se puede por eso se llega a esos puntos va a hacer la liquidación sí pero con los intentos contractuales y eso se dijo en la Comisión de Trabajo hace dos días con criterios contractuales dentro de esos criterios contractuales dentro de esa negociación están los adherentes que cerramos al esquema de los compañeros que se presionaron vitalizamente aprovecho para decirles a los compañeros de pensión vitalicia aprovecho para decirles que para ellos la supervivencia su comprobación de supervivencia la van a presentar los días 21 22 y 23 de septiembre de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde en este auditorio repito para los compañeros que se pensionaron vitalizamente van a poder pasar su supervivencia comprobar su supervivencia los días 21 22 y 23 de septiembre en este auditorio los días 21 22 y 23 de septiembre de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde en este auditorio los compañeros que se pensionaron vitalizamente y en ese entorno de los incidentes de liquidación hay 2.777 casos en los que no coincide la información del ESME con la información del SAI entonces se llevó a un acuerdo para que a través de los expedientes que tiene la punta federal de conciliación de arbitraje se revisen uno por uno cada uno de esos 2.777 casos para sacar la mejor información y entonces ahí están ya desde las 9 de la mañana del día de hoy están nuestros compañeros algunos compañeros del Comité Central encabezados por el secretario de la República 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 etcétera, y también se está buscando el regalismo correcto para los que se presentaron vitalizamente como para los que se van a liquidar esa es una negociación que está en la mesa sobre la resolución de la condonación de las deudas del programa habitacional para que se pueda liberar y poder y consecuentemente tener las escrituras. Compañeras y compañeros para los compañeros que nos jubilamos antes del público o que nos juntamos con todo el contrato colectivo de trabajo quiero decirles a ustedes que la dimensión del sindicato viendo las consecuencias que tiene que pasar el jubilado o la jubilada para comprobar su supervivencia y los estados de dictados de salud de deterioro físico y de los cargos de facultades pudimos enviar desde el 6 de agosto un oficio en el que le estamos diciendo al SAE que queremos pasar la supervivencia como ya se pasa en el Issste y como se va a pasar a partir de noviembre del Instituto Mexicano del Seguro Social la respuesta es a través de nuestra comisión negociadora y ya hay una directriz para que pasemos supervivencia en el FENAPO que se den al Ministerio Nacional de Población porque a partir de la primera vez que vayamos ahí se hace el acopio de todos los datos es una base de datos y consecuentemente ya no tendremos que pasar supervivencia en ninguna parte como va a pasar o como va a pasar a partir de noviembre del Instituto Mexicano del Seguro Social y así evitaremos que los compañeros jubilados todos nosotros podamos arriesgarnos de más para ir a pasar a la supervivencia o se agreden mucho más aquellos que están realizados que caminan con bastón que caminan con muletas o que están prácticamente en una en una camilla en una cama de eso se trata el asunto de la supervivencia falta que nos den los mecanismos para la base de supervivencia estamos atentos a ello estamos atentos que nos respondan este oficio para señalar los días los procedimientos y los lugares donde está ubicado el renaco para poder hacer lo que tendríamos que hacer por ejemplo en el caso del Distrito Federal se nos da una una dirección que es me parece aquí adelante de reforma en una calle que se llama Florina Marta o algo así para que vayamos a pasar a supervivencia hay otras hay otras partes en el Distrito Federal y también hay otras partes en Toluca en Bachuca en Guadalajara en Morelia y en Puebla de Renato ¿por qué? bueno pues porque ahí tenemos la existencia de los apoyos de las direcciones algunas secciones o pueblos alegan ellos para que puedan pasar ahí su supervivencia hay que estar atentos les suplicamos que estén atentos para poderles dar los procedimientos adecuados en función de la supervivencia compañeras y compañeros ahora bien señalábamos nosotros entonces regresando al asunto de de la negociación que hoy mismo ya dije en la Secretaría General y en la Junta de la Consideración de la Unicraje estamos invocando y convocando a una situación que se tiene que dar porque nuevamente y eso a mí siempre me ha disgustado lo quiero decir así que nuestra vida interna la ventilemos públicamente bueno la experiencia nos dice que cuando fuimos o cuando sacamos de nuestro predio de nuestros predios de nuestras instalaciones la vida interna del sindicato 2009 mal nos fue mal nos fue en los periódicos salió a todas las planas que hubo prado y que no se quedan las cosas que no había y el gobierno se aprovechó de eso hoy estamos en una condición distinta hemos transitado todos con errores con asiento con discapanzas con controversias con coincidencias con todo hemos transitado casi 6 años y todavía no llegamos a la esencia pura de captar que no es conveniente compañeras y compañeros ventilar la vida interna del sindicato públicamente en redes sociales periódicos etcétera ¿a qué nos lleva eso? nos lleva a que a nuestros enemigos de clase los patrones los políticos los gobernantes se aprovechen de las circunstancias y nos llevan a las descalcitaciones de nosotros por identidad de asuntos que tenemos que discutir aquí aquí y si aquí nos damos y discutimos fuerte bueno pues buscamos una manera de resanar las heridas y también a todos otras veces pero así en las redes sociales nos madrea nos torturita nos debilita y buscan debilitarlos porque ahí hay un pancleto por ahí un medio de comunicación de los gobiernos que cuestione que hace toda una rectoría de hechos y cosas a efecto de qué de ayudarlos no de poner en el derecho al sindicato sí a su dirección sindical sí a su secretario general sí a los jubilados también y deserroba la resistencia y eso no puede ser yo modestamente fraternalmente en la responsabilidad que me contienen los estatutos ustedes mismos los convoco a que no definamos nuestras controversias nuestras discrepancias nuestras comportaciones inclusive ideológicas no las liquilemos en lo público hagámoslo aquí y si no nos ponemos de acuerdo nos sujetaremos a la voluntad de las teorías pero es así como se debe de hacer por eso mismo se planteó en la comisión de trabajo algunas cuestiones que son acuerdos que hay que valorar y que yo creo que son conducentes para normal la vida interna de nuestros compañeros todos agregados al sindicato y estamos desde luego incluyendo la división del sindicato y también la división del sindicato que debe de hacer lo que se diga aquí en situación de acuerdos y por lo tanto el primer punto es de acuerdo a las asambleas que se dieron en el memorándum de entendimiento concretar los acuerdos para que podamos resolver el asunto de la disección laboral compañeras y compañeros la otra es la división del sindicato convierte en mi información como es el caso de hoy y no hablamos en mismo lenguaje no como que anexamos la información y luego nos vienen nuestros compañeros a preguntar jubilados y no jubilados por qué ha pasado esto por qué ha pasado lo otro porque entonces no hablamos consecuentemente nuestros compañeros y fíjense nada más hasta dónde están los casos el contador del secretario general a la salida de un programa de radio que tuvo el sábado pasado se le ha aceptado dos compañeras y le preguntaron oye y corten el contrato con el tipo que se va a firmar no estar a Dios sobre el 64 ¿qué? si se nos dijo así y lo juro que no ha pasado a mí me han ido a ver compañeros que nos han liquidado y me han preguntado oye Margariño y se van a respetar los instalaciones que teníamos en nuestra antigüedad pero es un buen momento que nosotros un poquito hay nada y otros han preguntado ¿y nos van a pagar los salarios caídos? nada pero es que no hablamos el mismo tiempo por eso buscamos que se homogenice la información para que habiéramos todos y estemos todos evaluando la situación y tengamos todos el mismo concepto en la buscar la resolución del conflicto que estamos viviendo son los que no vienen otra cosa bueno compañeros yo voy a meter más que pases que los que no vienen están tratando su obligación como antes me también nacimos así lo digo con toda la calidad ahora bien y tenemos otra cuestión se publica cualquier nota que sea a favor en contra los candidatos candidatos lo que sea en los diarios de comunicación escritos de impresos o electrónicos o las redes sociales se publica algo y vamos y lo replicamos y ahí vamos y tratamos propaganda entonces un acuerdo que con la formación de trabajo es no reconocer ni aprobar y mucho menos replicar la información de negocio oficial con eso estamos diciendo que la información oficial a quien le quedó aquí la dirección de sindicato y en términos exteriores solamente hay dos voceros el secretario general y el secretario del exterior y no más entonces esa es la información oficial que estamos diciéndoles a ustedes cumplidos que ni reconozcamos ni aprobemos ni mucho menos repliquemos ninguna información que no sea de aquí la organización de sindicato y la otra compañeras y compañeros estamos ante el horizonte cercanísimo de poder resolver y tenemos una sociedad cooperativa que ya dijimos que se protocolizó al 16 de junio de este año es necesario y no voy a citar porque voy a dar el fundamento podemos caer en la hipótesis de acuerdo al artículo 7 de los estatutos de caer en esa situación que se van miembros en receso y entonces esos miembros en receso no estarán protegidos adecuadamente por los propios estatutos les voy a contar algo que hemos leído y que nos hemos informado a la cooperativa que brotó de un conflicto en Gran Rascual y que se hizo cooperativa por parte de los abatadores y asumieron las instalaciones etcétera etcétera las posiciones se encuentran y finalmente lograron la cooperativa de responsabilidad de la cooperativa de la cooperativa como va a ser la nuestra como ya es la nuestra y una vez que empezó a funcionar la cooperativa adecuadamente y fue un éxito aquellos que se liquidaron fueron a reclamarle a los cooperativistas que entraron con su pueblo porque tenían los mismos derechos porque estaban en la misma hipótesis no reformaron esos estatutos y caíban en un asunto de intervención y lo mismo sucedió con la que brotó como cooperativa una vez que hubo el conflicto en la llantera Gurdick Sostani sucedió les pusieron miles de dificultades miles de obstáculos les cancelaron el permiso por un mes y medio y así se lo llevaron pero como le echaron ganas y no tenían con que se les compuso la maquinaria tuvieron que trabajar sábado y domingo fuertemente y hoy es un éxito esa cooperativa pero también hubo el reclamo de aquellos que se habían liquidado que no lucharon y que después reclamaron sus derechos porque estaban en la misma hipótesis y los cooperativistas porque no reformaron los estatutos adecuadamente entonces hay que buscar compañeros y compañeros reformar los estatutos en qué sentido en el artículo 7 y en el otro que es muy importante somos los dignos herederos de una gran democracia cortada el 14 de diciembre de 1914 pero también los tiempos han cambiado los tiempos cambian y a cambiar los tiempos y la forma estructural de los estatutos que está ahí que ya no corresponde a lo que estamos viviendo a lo que estamos haciendo tendrán que reformarse y una de las cosas que se ha discutido ampliamente pero que no se ha llevado a cabo y lo siguen desde 1985 que yo empecé a participar ya más activamente en la vida civil que había una campaña para elegir las carteras de la dirección del sindicato los lavinatos de esas planillas siempre en su oferta política señalaban que había que reformarse de los estatutos de distintas formas hubo reformas parciales pero todos invariablemente plantearon el asunto de los tiempos de gestión que reconociéndolo hasta este momento son de dos años en el escrito sentido de las 26 carteras que ahora son y así se planteó desde 1985 que yo me doy cuenta en todos los umbrales a los secretarios generales y a los secretarios de interés que plantearon esos asuntos y no se ha podido completar pero ahora las cosas han cambiado sustancialmente y habrá que mostrar la nueva forma de periodos de gestión en el protocolo de la sociedad cooperativa se analiza que los cambios de administración del consejo de administración y el consejo de vigilancia podrán cambiar si así lo decide la asamblea cada cinco años eso es lo que dice la cooperativa estamos planteando nosotros entonces primero plantear el asunto de no dejaros en la intervención y en los secretarios de gestión que los que se tienen que presentar un proyecto con parte de la elección del sindicato o un 15 días de anticipación cuando menos para que se discuta y para que se analice el proyecto que presenta la propia dirección en una posible reforma de estatutos y la otra compañeras y compañeros no pudiera sostener lo digo francamente que en una sola asentada en una sola revisada de estatutos podamos adecuar todo lo funcionamiento a los estatutos a sus nuevas estructuras a los derechos y obligaciones de los socios por ejemplo nos pueden entrar en la empresa generadora a tener casi casi lo mismo de los estatutos pero la condición de socios cultural activistas implica también derechos y obligaciones de los propios socios y a los sindicatos mexicanos y entonces había que aplicar artículos transitorios muy precisos para que paulatinamente vayamos a devolver la estructura de los nuevos estatutos o del mismo estatuto compañeras y compañeras son los estatutos que hemos tomado como se observa compañeras y compañeros después de esto que hemos dicho quiero decir a ustedes que estamos en el rumbo estamos en el camino aunque discrepemos aunque no acordemos aunque a veces confrontemos ideas estamos en el rumbo si mantenemos la unidad básicamente es la unidad porque podemos estruzarnos aquí en la discusión pero lo más importante es que tengamos el sentido bien puesto de que independientemente de la discusión y que ganen la mayoría de votos unánimemente tendremos que caminar en el mismo rumbo no nos han podido desbaratar como quisiera no nos han podido disolver como quisieran por el contrario hoy estamos más firmes más de pie pidiéndoles también otro gran favor no veamos con indiferencia por favor se los pido con toda firmeza lo que pasa en la mexicana que Dios no veamos con indiferencia lo que pasa con los maestros no veamos con indiferencia de lo que pasa con las pensiones estatales y municipales es parte nuestra si eso si los individuos se pretenden tocarlos no eso vamos a ir solos a defender no así pensábamos si se intenta fuera intocable así pensábamos antes y ya vimos que no que cuando los neoliberales y los borrachos como Calderón y los estudios como Lozano no se pegan en el corazón tanto la palabra para desmantelar a los indiferencia no lo veamos con indiferencia le hablo como un todo como nuestros problemas mismos porque estoy seguro que vamos a ganar no como se dice ahí o por allá contra ramos precarios díganme en estos momentos así de fácil si es un gran ojo de todos nosotros con la visión de margen espasa desembocar a una empresa que le daba con un contrato colectivo de trabajo outsourcing tercerización y tercerización de negocios ven ven ustedes los contratan un mes y los echan para fuera otro mes y los echan para para la gente que no tiene oportunidades en México pues en ese sentido compañeros veamos vamos a conquistar lo que nos han quitado esta lucha no termina no entrando a trabajar ya nos vamos a echar en la vacuna necesitamos recuperar como sindicato industrial de jurisdicción federal así está en el registro recuperar la lucha